Hola Hip Hopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y esta celebridad japonesa se emociona por un regalo de Twice La miembro del grupo de chicas japonesas, Anergem Mizuki Murota Estalló de alegría cuando recibió mercancía del concierto de Twice como su regalo Mizuki ha sido miembro de Angerme desde el 2014 Y ha admitido ser Once muy dedicada Y su reacción cuando recibió un paquete de productos del grupo coreano Twice En las que incluía una bolsa de mano y llaveros realmente demuestran cuán fan es Ella no podía dejar de hablar sobre el grupo Y continuó explicando cuánto es que adora a las encantadoras miembros del grupo Cuando le dieron la bolsa llena de mercancía de Twice y ella la abrió Su reacción posterior fue tan linda que fácilmente supera a cualquier idol del K-Pop haciendo su ello Twice ya se ha convertido en uno de los grupos de idols más populares del país Tanto es así que incluso los idols del J-Pop las destacan Se ha informado que 6 de los 7 miembros de Infinite han renovado sus contratos con Walling Entertainment Un miembro reveló De los 7 miembros de Infinite solo un miembro aún no ha renovado su contrato Pero está en una discusión positiva con la compañía El 28 de junio un representante de Walling Entertainment también habló sobre el proceso de renovación Y declaró Todavía no se ha finalizado la renovación del contrato Podrán continuar viendo a Infinite en el futuro El contrato de Infinite con la agencia llegó a su fin el 9 de junio Por el momento los fans están preocupados por si el grupo continuará con un integrante menos o no Y la incógnita de saber cuál de los integrantes es el que aún no ha renovado su contrato Y ex miembro de EXO manda un mensaje especial para sus fans El ex miembro de EXO también dejó caer algo de información sobre su nuevo álbum La semana pasada Luján mostró un misterioso teaser para su próximo nuevo álbum I Y muchos fans no tienen idea de qué esperar Afortunadamente el ex miembro de EXO Acaba de publicar un mensaje especial para sus fans Para arrojar un poco de luz de lo que viene pronto El cantante reveló que su nuevo álbum contendrá dos nuevas canciones One Fire y Set It Off Y que será un viaje de autocrecimiento Siguiendo sus álbumes anteriores en solitario Como lo es ahora en sus 27 años de edad Que no es ni viejo ni joven, según el mismo Luján aseguró ¿Y cuál es el motivo por el cual Sandra Park no tiene novio? La cantante Sandra Park ha explicado a todos los fans Cuál es el motivo por el cual no tiene novio La idol nos cuenta que ha estado pasando por un tiempo difícil Al encontrar novio desde que llegó a Corea del Sur En una entrevista en el país de Filipinas Se le hicieron diferentes preguntas sobre la vida amorosa Y si tiene una pareja actualmente O si está saliendo con alguien Ella explicó que buscar novio es bastante complicado para ella Pues es bastante desconfiada cuando tiene que acercarse a la persona que le gusta La idol comenta que cuando firmó un contrato con la agencia YG Entertainment No la dejaban tener novio por 3 años Y es por eso que se le hizo mucho más difícil tener un novio por su apretada carrera Además nos cuenta que tanto fue su amor por su carrera Que se mantenía muy ocupada en eso Y Top acepta los cargos por fumar marihuana El 27 de junio por la mañana se realizó el primer juicio En el tribunal del distrito central de Seúl En contra del cantante miembro del grupo Big Bang Top es acusado de fumar marihuana Y en Corea del Sur es un delito El artista aceptó los cargos en su contra Reconociendo así su responsabilidad Y participación en el hecho Durante el proceso el cantante permaneció serio Y visiblemente mortificado Se recordó que Top fue acusado de haber consumido marihuana Durante 4 ocasiones Y que estaba acompañado por un aprendiz Por otra parte La fiscalía solicitó que el artista recibiera 2 años de libertad provisional Con las posibilidades de que se castigue con 10 meses de prisión En caso de que llegue a violar los términos de su libertad condicional Top se presentó al tribunal Vistiendo un traje oscuro Llegando a bordo de un automóvil negro En su camino a las oficinas estaban fotógrafos y fans Una vez que salió Dirigió unas palabras a los presentes Ante la lluvia de flashes Seung-hyun sacó una hoja de papel Y leyó lo que estaba escrito en ella Al terminar hizo una reverencia Antes del juicio de Top La aprendiz que estuvo con él consumiendo la droga Ya había sido presentada ante el juicio Para tratar el caso en su persona Durante este se decidió que la mujer Recibirá 4 años de libertad condicional Bajo la advertencia De que podía tener una pena de 3 años de prisión Si reincidiera Más tarde informes revelaron que la fiscalía Había apelado para un segundo juicio Bueno eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video con sus amigos Adiós Y a continuación les dejo dos videos De accidentes divertidos de Jimin ¡Suscríbete al canal!